¡Ahora estoy en la historia, siempre voy a hablar en la historia! ¡Ahora estoy en la historia, es conmigo, es la historia! ¡Ahora estoy en la historia, es la historia, es la historia, es la historia, es la historia! ¡En vos despensas en el fútbol, en la democracia y las fiestas y en lo que distingue a una persona de una abracción! ¡Tengo la cara que me merezco! ¡Tengo el país que me merezco! ¡Ahora estoy en la historia, es la historia, es la historia, es la historia! Ahora solo, que nadie me dice, esto, que es la gloria Hoy era un día para empezar desde cero Hoy era un buen día para hacer un balance completo Hoy bien podría haber cambiado mi destino Y lo único que he hecho es emborracharme y ser un cretino Es una triste historia Y ahora es la hora, el camino, el camino Siempre, paga, extraña historia Ya, 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 ya Hoy sería un día, ya, 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 ya